La película mexicana Las Hijas de Abril, dirigida por Michelle Franco, competirá en la sección Horizontes Latinos de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del 22 al 30 de septiembre próximos. Háblame del novio. ¿La quiere? Sí, la quiero mucho. Yo los puedo ayudar un poco. El cineasta mexicano regresa ahora como director al Festival Internacional de Cine de San Sebastián con Las Hijas de Abril, tras ganar el premio del jurado en la sección Un Certain Regard. Se trata de una selección de largometrajes inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. La mitad de los títulos de la sección son primeras o segundas películas. Franco competirá con la coproducción de Chile, Alemania, España y Estados Unidos, Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio, con Al desierto, coproducción de Argentina y Chile, dirigida por Ulises Rosel, y con la brasileña Arabia, dirigida por Afonso Uchoa. Notimex.